Suscribir Dejar comentario Y Dar like Hola a todos Hola a todos Otra vez Hola a todos Ahorita no soy niño aquí de regreso Me ando mirando así Que pedo con este wey Ya deja de comer El día de hoy Pues invité a una amiga Muy este Muy Muy buena onda Se llama Ana Se llama Ana Ana que Ana González Ana ¿Qué? ¿Tien? Pero todos los coreanos Ana lleva muy poco tiempo Bueno ¿Cuánto tiempo lleva? Tal vez siete meses Siete meses Ah pero habla muy bien ¿verdad? Siete meses Pues que llegó a México De Corea A México ¿Verdad? Siete meses ¿Y me entiendes? Poquito 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 Ah mira Habla mejor que yo ¿Y Ana? Sí Ah ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué llegaste a México? Trabajo Para trabajo ¿Para trabajo? Ah ok ¿Qué tipo de trabajo estás? Igual Siete meses No 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 entiendo No entiendo ¿Qué tipo de trabajo Ana? Igual Siete meses ¿Qué tipo de trabajo? ¿Qué tipo de trabajo? Ah Es como local Local Nosotros vendamos ropa o gorra Gorra, ropa, gorra Es como importaciones Importaciones Ah ok Entonces pues se está trabajando en una tienda de importaciones ¿Estás aprendiendo español? No ¿No? ¿Qué? 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 ¿Estás? ¿Estás? Aprendiendo 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 ¿Learn? ¿Spanish, español? ¿Right now? ¿Ahora? Poquito Ah poquito ¿Maestra? ¿Maestro? ¿Teacher? ¿Cónde? Universidad Ah Universidad Universidad Inglés más español Universidad Universidad Sí Estás aprendiendo español Sí ¿Y qué tal el español? ¿Se te hace difícil o fácil? Mucho difícil Muy difícil Ah Mucho difícil Mucho difícil Muy difícil Ok ¿Y cuál fue La primera palabra Primera palabra que aprendiste en español? Hola 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 ¿Qué es hola? ¿Qué es hola? ¿Qué es hola? Solo hola Hola Solo hola Solo hola Hola ¿Añón? Hola Añón Añón ¿Cómo hola? Todos hacen eso Por ejemplo, yo Yo cuando vine primero a México Primera palabra Que aprendí Aprendí PINCHE Ah, PINCHE Yo sé ¿Sabes PINCHE? ¿Sabes PINCHE? Ah, ojo ¿Y quién más? Como PINCHE PINCHE ¿Ala? 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 ¿Ala verde? ¿Ala verde? ¿Ala verde? ¿Ala verde? ¿Ala verde? Muy bien ¿Ala verde? Porque yo trabajo centro Centro, ok Ellos me hablan mal ¿Malo? ¿Cómo? ¿Enseñar para mi? Ah ¿Muy mal? Ah, muy mal ¡Grosería! ¿Grosería? ¿Grosería? ¿Como grosería? Como PINCHE MINO PENDEJO Ah, no PENDEJO A la verde Normalmente, pues, los coreanos, no sé Los que vienen a aprender español Las primeras palabras que aprenden son groserías Siempre México, España, cualquier país Primera palabra es grosería Como PINCHE ¿En la mano? Porque Cuando llegaste primero a México Ah ¿Cómo te sentiste? Ah ¿Cómo sentir Feel México? México ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo, como ¡Oh! Yo llegué aquí Yo pienso ¡Ah! ¡No nada! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo llegar aquí Yo pienso ¡Nada! ¡Nada! Porque voy a traducir Voy a traducir Aquí, aquí vas ¡Ah! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Otocaje! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Como yo hago! ¡Como yo hago! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, cuando vino primero a México Se puso como que ¿Qué hago? ¡Oh, sí! ¿Qué voy a hacer? ¡Nada! ¡Nada! ¡No, nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo puedo yo hago? ¿Cómo hago aquí? ¿Cómo hago aquí? ¿Cómo hago aquí? ¿Ahora? ¡No! ¿Igual o mejor? ¡Mucho poquito mejor! ¡Mucho poquito! ¡Mucho poquito! ¡Pero igual! ¡Igual, igual! ¿Pero te gusta México? ¿Sí? 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 ¡Muy bien! ¿Muy bien, Juan? ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Yo gusta! Ok ¡Yo gusto! Tres cosas que te gusta de México ¡Ah! ¡Persona muy bien! ¡Ah, persona muy bien! ¡Sí! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Comida? 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 ¿Comida muy bien? ¡Ah, muy bien! ¡Muy rico! ¡Aja! ¿Y? ¿Última? ¿Última? ¿Hombres? ¿Guapos? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Son! ¡Algunos! ¡Sí! ¡Son hombres! ¡Son hombres! ¡Son hombres! ¡Poquito hombres! ¡Poquito hombres! ¡Poquito hombres! ¡Mexicanos! ¡Músculo! ¡Ah, sí! ¡Like mí! ¡Como yo! ¡Ah! ¡Ah! ¡I agree! ¡Yo! ¡Oh! Entonces, algunos hombres mexicanos son guapos! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡Normal! 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 ¿Tienes novio? ¡No! ¡No tengo! ¡No tengo novio! ¡No tengo nada! ¡Ok! ¿Por qué dices no tienes nada? ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No quiero! ¡Ah! ¿No quieres nada? ¡No quiero! ¿Por qué? ¡Ah! ¡No sé! ¿Tú no quieres o los hombres no te quieren? ¡Yo pienso a dos también! ¡Los dos! ¡Ni hombres ni tú! ¡No! ¡No! ¡Yo no! ¡No! ¡No! ¡Vamos por los amigos! ¡Muy bien! ¿Y cuál es tu comida favorita de México? ¿Favorita? Comida, favorite. ¡Ah! ¡Taco! ¡Taco! ¿De qué? ¿Trompo? ¿Carne asado? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Rata? ¡Ah! ¡Solto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Arrache! ¡No! ¡Arrachera! ¡Arrachera! ¡Sí! ¡Arrachera muy buena! ¡Ah! ¿Te gustan gustar cosas de Arrachera? ¡No! ¡No sé por qué! ¡Siempre! ¡Persona! ¡Arrachera! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo Arrachera! ¡No! 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 ¡No hay otra opción! ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Porque? Porque todavía no... ¿Villita? ¿Villita? A otro México Todavía no has ido a otros estados Estados Pues como nada más conoces a Monterrey ¿Te gusta Monterrey? Nada más Nada más Entonces es Monterrey Y tu estado favorito es Monterrey Porque pues no sabe Por eso Monterrey me gusta Me gusta Me gusta ¿Español? Pero si 7 meses ¿7 meses? Pero muy bien Sabes pinche pendejo ¿Ya con eso? Como este ya muy bien ¿Cómo este? ¿Yo bien? ¿Yo bien? ¿Yo bien? ¿Yo mal? ¿Por qué? ¿Guapo o feo? Guapa Vino como justo O mi no como justo O mi no como justo Siempre muy mal Mi no como Bueno, el día de hoy Pues... El día de hoy Platicamos un poco Con este... Ana Kim De hecho es una amiga muy divertida Muy divertida Siempre está muy feliz Entonces me cae muy bien Aunque lleva 7 meses ¿Seguro? Aseguró A 100% Oh, 100% Sí, gracias Entonces... Lápido ya Lápido, rápido ¡Alivare! Yo te quiero seguir Nos vemos en el próximo video Say something Di algo Adiós No, no, más ¿Más? Adiós hasta... Bruto Hasta... Hasta... Ya, 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 ya